Hey que tal a todos, esta vez les habla Jorge Locuendo, y hago esta colaboración con Distortioner debido a que se encuentra en un lugar en el que hay mucho ruido y no hay comodidad para grabar la voz, todo esto es debido a la cuarentena y confinamiento que todos estamos viviendo, pero ya estamos aquí para un nuevo video tutorial. El día de hoy queridos amigos, les estare mostrando básicamente, como lograr el efecto de tonos grises y afugados en sus fotografías, así que vamos a ello. Básicamente para lograr este efecto, importarnos la foto y jugaremos con las luces y las sombras, esto lo hago de acuerdo a la fotografía, es básicamente jugar con los valores hasta que les convenza a ustedes mismos. Una vez hagamos eso, vamos a la sección de tonos y luego mezclador, bajamos la saturación de todos los colores a excepción del azul y el naranja en caso de rostros, luego simplemente bajamos el tono azulado y subimos la saturación, después de ello agregamos una curva y básicamente es todo el efecto, no hay más misterio. ¡Gracias! 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 Y hoy como ven, el resultado es fantástico. Bueno amigos, hasta aquí sería el video tutorial de hoy, por mi parte me despido esperando verlos y saludarlos en un próximo video, hasta la próxima.